¿Qué es la valoración del partido? 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 Hay que pensar que la semana que viene tenemos otro partido, hay que convertir este punto en cuatro y a partir de ahí mirar las clasificaciones y a ver qué hacemos. Es un poco la valoración que os puedo hacer. ¿Cómo se consigue con un entrenador que a nivel tráctico poniendo una línea de 5-4 por delante no se cometa errores? ¿Hasta qué punto están enchufados todos tus jugadores para no cometer ni el más mínimo de errores? ¿Por qué se plantea un partido a cero errores? Bueno, a ver… Así es, es difícil meter a la gente para que sean capaces de mantener ese nivel de concentración tantos minutos. También es cierto que hemos tenido tantos problemas en la primera vuelta que al final a base de corregir errores, de trabajar y de todo el mundo darse cuenta que cuando hemos dejado la portería a cero es cuando hemos podido engancharnos arriba, entre comillas arriba, me refiero a la zona de la salvación, porque estábamos hundidos, éramos últimos y estábamos con muchísimos problemas. Y cada vez que el balón melodeaba en nuestra área se convertía en un gol, una serie de partidos en la que esa sensación era malísima. Entonces, el hecho de venir de ahí, de una situación tan mala, yo creo que a los futbolistas se han hecho con una personalidad en lo malo para que ahora bajo ningún concepto se permita en el lujo de fallar. También destaca, por ejemplo, Guijarro, un chico que ha tenido que entrar hoy, que llevaba una serie de partidos entrando menos, jugando menos. El día de Cendanyola también tuvo que hacerlo por sanciones e hizo un partido también perfecto y eso es lo que hay. Tenemos que ser perfectos atrás para que lo que tengamos delante. Hay días que hemos tenido, por ejemplo, el día de Melilla, tuvimos tantas ocasiones como Melilla que tampoco anotamos. Hoy hemos tenido menos que Cacereño, pero sobre todo una de ellas ha sido extremadamente clara, creo que más clara que ninguna de las que ha tenido Cacereño, por decirlo así. Entonces, al final, tenemos que saber que esa pelotita va a entrar y nos va a permitir volver a sumar de tres en tres. Y ahora quedan tres partidos y quién sabe. Nosotros vamos a seguir peleando hasta el final. Es un orgullo para nosotros representar el escudo del Don Benito, viendo a la gente que ha venido hoy, apoyarnos un domingo por la mañana temprano a una hora y pico de casa, a dejarse la garganta por nosotros. Nosotros no podemos hacer otra cosa, dejarnos la piel y si se os vete a cuenta cuando acaba el partido, todos los jugadores míos han caído al suelo como manzanas. Estaban maduros totalmente, se habían entregado y como entrenador eso es un poco lo que te hace seguir adelante con confianza y sabiendo que si ganamos el siguiente partido, seguramente el panorama se nos abra de otra manera. ¿Se puede decir que el empate es pobre para los dos? Sí, lo he comentado antes. A ninguno de los dos no es conveniente el empate, pero es lo que hay. Entonces te tienes que conformar, Cacereño se tendrá que conformar con el punto y tratar de hacerlo bueno la semana que viene fuera de casa y que se conviertan en cuatro y nosotros es exactamente lo mismo. Al final, cuando quedan cuatro jornadas, todo el mundo quiere tres, eso es así. Entonces necesitas sumar de tres en tres y cuando no lo haces siempre te quedas ese sabor de boca amargo de no haberlo conseguido. Y más nosotros con una serie de minutos, con diez jugadores sobre el campo en Cacereño. Al final hemos intentado, hemos intentado, pero cuando no sale, por lo menos no haber perdido en ese momento en el que nos hemos descontrolado un poco, podríamos incluso haber perdido contra diez, que ya nos ha pasado, también hemos tenido que aprender de ese error. Y por lo menos, como te decía, conformarnos con el punto porque la verdad es que el partido, dentro de que ha habido un dominador y un equipo que se había esperado para salir a la contra, creo que en el balance global de ocasiones tampoco había una diferencia tan enorme de uno y otro y hay que dar por bueno el empate. Bueno, en cuanto a fútbol y demás, yo estoy contento del esfuerzo que ha hecho el equipo, sobre todo, porque creo que desde el principio del minuto no hemos salido a apretarles, a no dejarles que se sientan cómodos, a intentar encerrarlos en su campo. Hoy hemos tenido dos ocasiones, hemos generado ocasiones, pero no hemos sido capaces de acertar. Y bueno, no sabe a poco, porque el ganar hoy era dar un paso muy importante para esos play-offs, pero no ha podido ser. Bueno, al final sacamos un empate, hay que mirar los resultados de los demás equipos, algunos nos han favorecido y nada, a seguir. La siguiente semana jugaremos otro partido importantísimo. ¿Cerdañola, Olajara, Alcorcón, otra vez la dichosa defensa de Filco? Sí, bueno, ha habido el día de Cerdañola, no me acuerdo exactamente bien, pero bueno, hicimos quizás menos. Hoy ha habido alguna que otra ocasión muy clara. Ha habido un gol legal, ha habido un gol legal. Tenemos la mala fortuna, pues que a nosotros no nos lo dan, pero es un gol legal, además, muy claro. Y después, bueno, hemos tenido ocasiones claras, pero ya digo, no hemos sido capaces. Una vez es porque se nos ha ido rozando el palo y otra vez es porque el portero de ellos ha hecho dos o tres muy buenas intervenciones y cuesta trabajo. Es cierto que a estas alturas de temporada hay equipos que se encierran con línea de cinco y cuatro por delante, cuesta trabajo, pero bueno, hoy hemos generado, pero no hemos sido capaces. Igual que el otro día la primera que tuvimos la metimos y eso nos facilitó el partido muchísimo, pues hoy ha sido un querer y no poder. Y después, bueno, una expulsión, bajo mi punto de vista muy rigurosa, y te hace al final, bueno, pues intentarlo hasta… que es lo que han hecho el equipo, por eso hay que felicitarlo, ¿no? Lo han intentado hasta el final, pero no hemos sido capaces. ¿En cuál te ha sido el resultado malo para los dos? Considero que sí. Hombre, para nosotros sumar es bueno porque estamos luchando por una cosa muy bonita, quiero decir, por jugar playoff. El que tiene la presión mala, hay dos presiones en este partido, una para estar arriba y otra para estar abajo. A mí dámela de intentar estar arriba, ¿no? Lógicamente para nosotros el ganar hoy el partido era no definitivo, pero era un paso muy importante. Para ellos le sigue estando en la pelea, ¿no? Y eso le permite porque Cerdañola creo que ha perdido y, bueno, le gané, perdió el otro día. Y van a estar ahí en la pelea, ¿no? ¿Te esperabas este partido? Sí, sí, sí. Bueno, el partido sabemos que ellos iban a venir con la línea de cinco porque creo que, además, lo han hecho bien y ha sido como han recuperado y se han metido otra vez en la liga, ¿no? Prácticamente casi todo el mundo dábamos ya por descendido al don Benito hace muchas fechas y, poco a poco, el don Benito ha ido recuperando, ha ido sumando puntos que le permiten a estas alturas el poder salvarse. Y para mí creo que es muy importante que ha sido capaz de cerrar su portería en muchas ocasiones y en ese sentido hay que felicitarle, ¿no? No era fácil.